Es que los sueños no se pueden dominar Cuando crees que me ves justo en la pared Apachas y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mi, pobrecito de ti No me puedes atrapar ¡Hey! Y yo estoy capaz de entrar en tus sueños De volver por la piel y caminar sobre el mar Y de pronto te me dejo a mi hueso Para que tú me puedas acariciar Cuando crees que me ves justo en la pared Apachas y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mi, pobrecito de ti No me puedes atrapar ¡Hey! Si te vas, te vas, a la luna en mi cara Si se pone pesada y no te dejan mal Una mano, no hay larga sobre el escándalo Un poco de tristeza y no vuelve más Cada vez que me ves justo en la pared Apachas y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mi, pobrecito de ti No me puedes atrapar Cada vez que me ves justo en la pared Apachas y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mi, pobrecito de ti No me puedes atrapar ¡Bravo!